Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión en directo. Yo soy Marcos Cristán, vuestro fisioterapeuta favorito. Y en la emisión de hoy voy a daros una serie de ejercicios y claves para mejorar el dolor de espalda y de piernas para todas aquellas personas que trabajen la mayor parte de la jornada de pie. El vídeo va a estar compuesto por los siguientes capítulos. Puedes acceder a estos capítulos una vez que se haya publicado el directo a través de la línea temporal para que puedas acceder a la información que realmente te interesa. El directo tendrá una duración aproximada de 50 minutos y la última parte la dedicaré a resolver vuestras preguntas. Muy bien, se estima que hasta un 50% de la población tiene trabajos que involucren la posición de pie. Dentro de este porcentaje hay un grupo más pequeño de personas que realizan trabajos de pie sin apenas tener posibilidad de moverse. Si bien este vídeo está dirigido a todos los que trabajáis de pie, las recomendaciones serán especialmente útiles para aquellos que trabajen de pie y apenas puedan moverse. En estos ejemplos podemos encontrar el guarda de seguridad, los dependientes, sobre todo aquellos que trabajan detrás de un mostrador o incluso los cirujanos que hacen largas operaciones y no pueden moverse durante mucho tiempo. Este tipo de trabajo en el que estamos de pie sin movernos puede provocar ciertos problemas de salud a largo plazo como fatiga, dolor muscular, degradación articular, sobre todo en la zona lumbar, cadera y rodillas si tenemos un exceso de peso e incluso problemas circulatorios. ¿Y por qué se produce? Vamos a ver primero el dolor lumbar y a continuación hablaremos del dolor de piernas. ¿Por qué se produce ese dolor de espalda, ese dolor lumbar? Bueno, si bien es cierto que el origen principal en esta situación es la fatiga muscular, quiero aprovechar esta oportunidad para hablaros de la complejidad del dolor lumbar y para ello os he traído este gráfico tan bonito que sale de un estudio que se hizo donde se intentó evaluar y detectar el origen del dolor lumbar. Como veis hay un montón de factores que influyen entre ellos e influyen directamente en el dolor que pueden provocar ese dolor lumbar. Podemos encontrar factores individuales que hacen referencia a la edad, la flexibilidad, la altura, el peso corporal, factores físicos que hacen referencia a la carga que recibe nuestra espalda dependiendo de la posición que adoptemos. En rojo tenemos aquí el estilo de vida que hace referencia a los hábitos que también pueden favorecer la aparición del dolor de espalda. Como veis un montón de otros factores, lesión de los tejidos, factores contextuales que pueden influir en la aparición del dolor ya que no solamente es una causa la que produce el dolor. Podríamos por ejemplo tener una lesión existente que entraría en lesión de tejidos, una hernia discal, una protrusión, cualquier tipo de discopatía y esa discopatía no sería únicamente el origen del dolor. De hecho podemos ver a partir de los 40 años que el 50% de la población tiene algún tipo de discopatía pero eso no quiere decir que siempre exista dolor. Es importante que detectemos ese tipo de lesiones pero únicamente es un factor que se va hasta que al final aparece el dolor. A fin de cuenta tenemos que entender que el dolor de espalda es como fumar y tener cáncer de pulmón. El fumar es simplemente un factor que puede propiciar este tipo de enfermedad pero no sólo depende de eso. Esto también nos explica por qué por ejemplo alguien con una hernia discal puede no tener dolor lumbar de espalda y alguien que duerme mal, que tiene mucho estrés, sobrepeso, come mal, tiene más probabilidades de tener dolor de espalda que alguien con una lesión o hernia discal que tenga una vida mucho más saludable. En todos estos factores se puede influir individualmente. En el estilo de vida obviamente mejorando hábitos como dormir mejor, tener una mejor alimentación. En factores individuales podemos mejorar el peso ya que la edad obviamente no podemos mejorarla. La flexibilidad, la fuerza muscular. En los factores físicos podemos influir reduciendo la carga de la espalda por ejemplo, desplazándonos y podemos adoptando ciertas posturas que os voy a enseñar ahora para reducir la carga muscular y ósea y articular en la espalda. También podemos mejorar el procesamiento del dolor aquí en morado mediante ejercicio ya que el propio ejercicio libera sustancias que ayudan a controlar el dolor. Y por último no hay que desprestigiar, no hay que olvidarnos de los factores psicológicos. Aquí están en azul, que se pueden mejorar mediante la meditación o mejorando la comprensión del dolor. En factores psicológicos podemos introducir experiencias pasadas respecto al dolor, pensamientos o creencias que tenemos respecto a la espalda, por ejemplo, creer que porque tenemos una hernia discal no vamos a poder hacer ciertas actividades. Eso puede crear una serie de fobias y miedo al movimiento que podrían ser perjudiciales y podría ser un factor adicional que produzca ese dolor lumbar. Por último, factores sociales y laborales. Quería comentarlos aquí en gris, veis en este lado del gráfico. Solo quiero comentarlos para que os deis cuenta del impacto que la psicología también tiene en el dolor. El trabajar solo, por ejemplo, y no tener ningún tipo de contacto, puede verbal con ninguna persona durante una jornada, también puede aumentar el riesgo de depresión o de poca realización en el trabajo, lo que de nuevo podría impactar los efectos psicológicos que están aquí y de nuevo impactar en el dolor. Así que todo esto influye en el contexto social, en el contexto del trabajo, tus capacidades individuales, tus expectativas... Todo, como veis, influye dentro de la posibilidad de desarrollar dolor lumbar. Aunque lo más importante en este tipo de situaciones es la fatiga muscular. Y os voy a dar claves para evitar esa fatiga muscular y mejorarla a largo plazo. En el tema de las piernas, el dolor aparece frecuentemente por problemas circulatorios. Como sabréis, las venas llegan hasta el último a nuestros dedos de los pies y lo que hacen es recoger toda la sangre arterial que nuestro corazón ha ido bombeando a las extremidades. Estas venas tienen diferentes sistemas para luchar contra la gravedad, porque es fácil enviar la sangre hacia los pies, ya que el corazón bombea y tenemos la gravedad a favor. Sin embargo, es difícil devolverla hacia arriba, ya que hay que luchar contra la gravedad. Y para ello, el cuerpo humano tiene diferentes mecanismos. Uno de los más importantes son estas válvulas, que hacen que cada vez que sube la sangre, se cierren y quede aquí acumulada para evitar que baje hacia abajo. Otro de los puntos de los mecanismos importantes que tiene el cuerpo humano es la contracción muscular. Llevamos a nuestro gemelo o pantorrilla el segundo corazón, ya que gracias a la contracción de este músculo, estas válvulas pueden vaciarse, como vemos aquí, y se puede proyectar esa sangre hacia arriba. El tema es que cuando estamos de pie, no solo tenemos esa gravedad que va a afectar el remontar, el retorno de esa sangre venosa, sino que no vamos a mover para nada nuestros gemelos y nuestros músculos. Por ello, puede provocar un empeoramiento de la circulación y provocar también el desarrollo de enfermedades vasculares. Voy a daros también unas claves para mejorar esto y para que, a pesar de estar quietos de pie, podáis mejorar ese retorno venoso y no sufrir sus consecuencias. Ya que si no mejoramos ese retorno venoso a largo plazo, las válvulas empiezan a fallar y aparecen lo que llamamos varices. Es decir, las venas se retuercen, intentando aumentar el recorrido, ya que las válvulas no son capaces de hacer su trabajo correctamente. Vamos con una serie de consejos rápidos que podéis aplicar si trabajáis de pie y, a continuación, vamos a abordar los ejercicios. En primer lugar, si trabajas de pie, algo tan simple como colocar un pie delante del otro puede ayudarte mucho a repartir la carga muscular entre las dos piernas. Yo te aconsejo poner una pierna adelante y variar frecuentemente. Cuando la pierna que está detrás es la que recibe más peso, lo que puedes hacer es, al cambiar, es aliviar esa tensión y así dar un poquito de reposo a cada una de las piernas de forma periódica. También, si trabajas de pie, puedes introducir un pequeño cojín. Esto ayuda bastante, aunque no lo parezca. Además, dé el pie hacia adelante para potenciar de nuevo este reposo individual de una de las piernas. Y si trabajáis en un mostrador y podéis poner una caja o si trabajáis al lado de una cera, apoyar el pie en el bordillo y estirar de esta manera el gemelo, como veis, dejando la punta apoyada y el talón hacia abajo, esto ayuda a estirar el gemelo y mejora ese retorno venoso del que hemos hablado aquí, que se realiza con contracción muscular. Parecido a realizar un estiramiento, también comprimimos esas venas y tiramos, vaciamos esa sangre venosa hacia arriba, alternando un pie y después el otro. Una buena estrategia que os puede ayudar bastante si trabajáis detrás de un mostrador. Una pierna delante de otra, poner una superficie blanda, un cojín o incluso si tenéis una caja o un bordillo, alternar el apoyo de los pies para estirar, gemelo y mejorar ese retorno venoso. En lo que respecta a la espalda, muchos planteáis el uso de una faja lumbar para que os ayude a estar más tiempo de pie sin que aparezca fatiga muscular. Si bien puede parecer una buena idea, el uso de esa faja lo que va a producir es una perpetuación de la debilidad. Es decir, si tú... Bueno, cada uno de nosotros tenemos una faja fisiológica que se está conformada por abdominales y músculos de la espalda. Esa faja fisiológica nos ayuda a tener todos los órganos dentro de nuestro abdomen y protege la zona lumbar. Si utilizamos un elemento externo como una faja de este estilo de tela y la utilizamos frecuentemente, los músculos lumbares, abdominales profundos, se van a atrofiar porque van a decir, bueno, ya que tenemos un sostén externo, no vamos a necesitar hacer nuestra función y por ello vamos a volvernos más debiles. Así que esta faja solo debe reservarse para momentos muy puntuales, en los que tengamos que elevar una gran carga o, por ejemplo, en los días en los que exista una molestia elevada. Únicamente en esos dos casos es justificable el uso de una faja. Si no, no lo es, ya que a largo plazo puede provocar esa debilidad abdominal profunda. A fin de cuentas, nuestro cuerpo es así. Todo lo que no usemos se va a atrofiar y se va a volver más débil. Todos hemos oído hablar de esa persona en India que ha logrado tener su brazo izquierdo durante más tiempo en la historia que ningún otro ser humano. Pues, ¿qué ocurre con ese brazo? Que al no usarlo se queda completamente rígido y no vale para nada. Ese sería un caso extremo de lo que ocurre si no usas una parte de tu cuerpo. En el tema de la circulación también hay ciertos consejos muy importantes que os pueden ayudar mucho a mejorar esa sensación y ese dolor, esa sensación de pesadez y ese dolor de piernas y entre ellos es utilizar unas medias de compresión muy importantes. Tienen que ser adaptadas a tu talla. Lo mejor es acudir a una farmacia y que te miran la circunferencia de la pierna y la circunferencia de la pantorrilla para saber tu modelo exacto. El sobrepeso, ya hablamos antes que era uno de los factores también que puede ocasionar el dolor lumbar. Estaríamos en factores individuales aquí arriba y que también puede influir dentro de la circulación. Evitar el sobrepeso. Moverte, obviamente, en este caso sería lo mejor siempre moverte, ya que esa contracción del gemelo, como ya hemos hablado, ayuda a enviar y vaciar toda esa sangre venosa de la pantorrilla haciendo una función de segundo corazón. Tacones y ropa ajustada está desaconsejada. El estreñimiento también es importante ya que por esa zona abdominal pasan los grandes vasos que luego suben hasta el corazón. Aquí vemos ya un ejercicio de subir y bajar talones que os voy a explicar a continuación. Cruzar las piernas no nos concierne. Y por último, por la noche también se recomienda colocar las piernas ligeramente por encima del corazón y si tienes una cama introducir uno o dos libros debajo de las patas de abajo donde están los pies para elevar esa cama y mejorar enormemente ese retorno venoso. Estos son consejos generales de circulación que pueden aplicarse la mayoría de ellos a todos aquellos que trabajéis de pie. Muy bien, vamos con los ejercicios. Voy a desconectar aquí el micro un segundo. Si por algún motivo dejáis de escucharme os pido que me lo aviséis para así poder agregarlo porque creo que el micro no tiene mucha batería. Muy bien, primer ejercicio. Ya hemos hablado de él en las recomendaciones circulatorias. Talón, punta. Encuentra un sitio donde apoyarte. Puede ser una silla, puede ser un muestrador, puede ser una pared. Cualquier sitio es válido. Y échate ligeramente hacia adelante. Apoya la punta de los pies elevando bien los talones para contraer esos músculos del gemelo, gemelo y sóleo, músculos de la pantorrilla y a continuación desplázate bien hacia detrás para elevar esos pies y esos dedos de los pies hacia arriba al máximo. Punta de los pies. Mantenemos de 3 a 5 segundos. Talón. Mantenemos de 3 a 5 segundos. Punta de los pies. Talón. Punta de los pies. Talón. Podemos hacer en torno a 10 a 15 repeticiones. Con una serie será suficiente. Y lo ideal sería repetirlo al menos una vez cada una o dos horas. Si tienes también un mostrador delante, una silla o un sitio donde apoyarte, puedes utilizar este increíble ejercicio para mejorar ese retorno venoso y activar toda la musculatura de las piernas. Apoya un pie sobre la silla y desplázate hacia adelante lo máximo que puedas. Tienes el dorsal, el apoyo de la parte trasera de la silla para no caerte. Y a continuación, estira la pierna, coloca el talón y lleva la punta de pie hacia ti. Estiramos zona posterior, favoreciendo todo ese retorno. Mantenemos unos segundos, apoyamos pie y nos desplazamos hacia adelante. Mantenemos 3-4 segundos, estiramos, estiramos pierna y mantenemos. También, si no te gusta repetir el ejercicio, puedes hacer posiciones de 30-40 segundos, apoyándote en tu rodilla en flexión máxima o con extensión de rodilla total, bien estirada esa rodilla, recta, punta de pie hacia ti, para mejorar ese retorno venoso. No olvides que cuando lo hagas con una pierna, también tienes que hacerlo con la pierna contraria. Echándote hacia adelante y a continuación, estirando la pierna, apoyando el talón, dejando esa rodilla bien recta y bien erguido para que el atirante esté bien aislada a nivel de los isquiotibiales. Una o dos series de 10 repeticiones serán suficientes. Muy útiles para mejorar ese retorno a nivel de la cadera, a nivel de la rodilla. En lo que concierne la cadera, podemos hacer una serie de movilizaciones pendulares para mejorar la liberación muscular y articular. Simplemente apoya el tenor en una silla y realiza movimientos pendulares hacia detrás y hacia adelante. Muy útil y muy agradable ya que nos ayuda a aliviar la tensión de caderas y zona de espalda baja. También podemos hacer su variante hacia dos lados. Hacia fuera y hacia adentro. Otro gran movimiento que puede ayudarte a aliviar la tensión de caderas y zona lumbar. puedes hacer de diez a quince repeticiones una o dos series. Estos ejercicios puedes hacerlos menos frecuentemente, el del pie sobre la silla y el del balanceo puedes hacerlo una vez por la mañana y otra vez por la tarde para obtener unos buenos beneficios. Idealmente si tienes un pequeño librito o una pequeña caja para apoyar la pierna de apoyo estaría bien utilizarlo ya que te permite realizar el ejercicio con mayor tranquilidad sin que la pierna golpee el suelo. Una pequeña recomendación que puede seros útil. A continuación no olvides que tienes que hacer también la pierna contraria hacia adentro hacia afuera hacia adelante y hacia atrás. Muy importante movilizando bien esa cadera y esa zona lumbar. A continuación subiendo un poquito más hacia arriba lo que podemos hacer es una tracción a nivel dorsal bajo. Para ello te aconsejo colocar tus puños a nivel dorsal a ambos lados de la columna tan arriba como puedas yo ya no puedo subir más y desde aquí realizar un movimiento hacia adelante con los puños al mismo tiempo que miramos hacia el techo. Esto va a liberar en gran medida la zona dorsal baja y lumbar alta manteniendo un par de segundos no es necesario hacer una fuerza brutal una o dos series de diez repeticiones. Muy muy útil. También podemos hacer a nivel lumbar una tracción para la cual vamos a necesitar o dos sillas o un mostrador para ello colócate con una silla delante de la otra bueno más bien al lado de la otra apóyate a ambos lados de las sillas deja tus piernas caer apoyando como puedes ver ahí la punta de los pies y deja caer tus rodillas hacia abajo sintiendo como esa zona lumbar se separa esas caderas se separan de la parte superior del cuerpo en este ejercicio toma vital importancia la respiración tienes que cerrar los ojos e intentar relajar tu abdomen cada vez que sueltas el aire ya que esa faja abdominal de la que hemos hablado es la que va a mantener tu pelvis unida a tus costillas adicionalmente lo que puedes hacer son pequeños movimientos pendulares con las piernas para intentar relajar más aún esa zona lumbar para hacer esta atracción vas a necesitar manos fuertes ya que el peso de tu cuerpo va a estar apoyado sobre tus manos os voy a enseñar por atrás como sería apoyo punta de los pies me apoyo en las sillas me relajo dejo caer mis piernas mis rodillas hacia el suelo y cada vez que respiro relajo la zona abdominal para permitir esa separación a nivel lumbar si no tienes dos sillas y trabajas detrás de un mostrador también puedes hacerlo simplemente apóyete en el mostrador delante de ti lleva las piernas un poquito hacia detrás y véncete hacia delante dejando el apoyo como ya hemos visto en punta de los pies inclínate para intentar abrir ese ángulo lumbar respirando cerrando los ojos con el objetivo de separar esa zona lumbar de las caderas voy a dejarte por aquí cuando publique el vídeo un vídeo diferente sobre tracciones lumbares que te será realmente útil muy bien ya hemos visto las tracciones hemos visto la extensión dosan nos queda un último ejercicio extensión lumbar uno de mis favoritos si tienes molestias lumbares y no puedes moverte desplazarte en el trabajo aquí estamos lo que puedes hacer es lo siguiente sobre todo para molestias lumbares hemos visto que podemos aplicar una extensión a nivel dorsal bajo lumbar alto pero también podemos realizar este ejercicio colócate a una distancia aproximadamente de un brazo de la pared y a continuación apoya tus antebrazos como si estuvieras haciendo una plancha en el suelo desde aquí que vamos a hacer se ve correctamente llevar la pelvis hacia adelante la mirada hacia el techo para trabajar una extensión lumbar muy muy agradable ideal para todos aquellos que tengáis algún tipo de discopatía lumbar o de hernia discal o de protrusión ya que os va a producir un alivio inmediato no vayas mucho hacia adelante porque al final puede causar algo de dolor siempre es tolerable una ligera molestia que os voy a explicar ahora mismo cuando hablemos de la dosificación pero intenta que sea solo ligera que no lleguemos a sentir dolor avanzamos esa pelvis miramos hacia arriba para potenciar su efecto mantenemos un par de segundos y relaja también puedes simplemente encontrar una posición cómoda y mantener la posición durante 45 segundos si tienes bastante dolor durante el día este ejercicio puedes hacerlo prácticamente cada hora al igual que hemos visto el ejercicio de talón punta al lado de la silla volvemos a pantalla para explicar la dosificación y responder vuestras preguntas muy bien estos ejercicios se pueden hacer todos los días especialmente el de talón punta y el último que hemos visto de extensión lumbar puedes hacerlo varias veces durante el día el resto puedes hacerlo una o dos veces máximo no te va a producir más salillos si los haces más hacer los ejercicios de una o dos series de 10 a 15 repeticiones sería lo ideal y en los casos de estiramiento el segundo ejercicio que os he enseñado con la silla echándoos hacia delante y estirando el isquiotibial si queréis trabajarlo como estiramiento podéis hacer una o dos series de 45 o 60 segundos al igual que el último ejercicio apoyados en la pared si el dolor no perdura durante el fin de semana y tenéis dolor constantemente todos los días es porque seguramente tengáis algún tipo de debilidad en la zona lumbar especialmente en la zona lumbar las piernas está más influenciado por la circulación y mejorando el fortalecimiento de esa zona lumbar podríamos mejorar en gran medida la tolerancia al esfuerzo a fin de cuentas si tus factores individuales los mejoras mejorando tu fuerza la carga aquí tenemos factores físicos que sufra la espalda será mucho menor y tu espalda podrá afrontar esas jornadas con menor dolor así que es importante que sobre todo si no tienes dolor los fines de semana puedas hacer estos ejercicios de fortalecimiento que te voy a enseñar en unos instantes ya que te ayudarán a fortalecer esa zona lumbar para que afronte tu día a día con menor dolor si tienes dolor también el fin de semana es mejor reposar darte un cierto tiempo y no realizar más actividad ya que por más hacer no vas a lograr avanzar antes a veces cuanto más hagas es incluso peor vas a provocar más síntomas y más dolor es ideal hacerlo en periodos donde haya menos trabajo donde haya menos intensidad de trabajo que te sientas tú un poquito más tranquilo que tengas los fines de semana con menos dolor y puedas hacer estos ejercicios sin problema ¿qué ejercicios son? bueno pues no voy a ponerme a hacerlos ahora ya que sería un vídeo demasiado largo os pongo aquí este vídeo que podéis encontrar el mejor ejercicio para la lumbagia podéis buscarlo os lo recomendaré ahora en un momento cuando empiece a responder preguntas un montón de ejercicios para la lumbagia sobre todo un ejercicio que luego puedes ir complicando de manera progresiva para adaptarlo a tus posibilidades este vídeo es buenísimo y responde exactamente esa pregunta de qué hacer para fortalecer la espalda si tienes dolor de espalda comúnmente los ejercicios que te he dado son más bien para aliviar el dolor en el propio día por último como ya os he dicho el ejercicio puede provocar una cierta molestia pero nunca un dolor importante ¿y cómo podemos saber eso? ¿cómo podemos saber hasta qué punto podemos soportar esa molestia? pues bien nos voy a explicar una escala que se llama la escala visual analógica del dolor donde tenemos diferentes puntos ¿vale? la escala va de 0 al 10 0 es ausencia de dolor 10 es el peor dolor imaginable muy bien mientras que el dolor se encuentre entre 0 y 4 estaremos en un dolor válido en un dolor que no va a producir más lesión que no va a producir más molestia y que puede hacerse de forma segura llevamos a esto zona segura de 0 al 4 del 5 al 10 estamos ya en la zona peligrosa hacer demasiado ejercicio puede causar molestias puede empeorar los síntomas y es lo que pasa realmente cuando si el fin de semana tienes dolor y quieres hacer ejercicios de fortalecimiento para mejorar si tienes un dolor elevado o mayor de 4 no te recomiendo llevar a cabo ningún tipo de actividad adicional ya que podría causar molestias no por más hacer vamos a lograr mejores resultados solo recordaros que esta escala es muy personal de cada uno y que está basada en sus experiencias porque el 0 es 0 para todos pero el 10 es diferente para todos porque todos hemos vivido experiencias dolorosas diferentes un 10 para mí a lo mejor no es lo mismo que para ti o una persona mayor que ha sido operada en varias ocasiones a fin de cuentas el ejercicio es como tomar el sol si haces mucho ejercicio muchas series muchas veces muchas repeticiones lo que va a causar es el efecto contrario el aumento de la inflamación del dolor local al igual que si tomas el sol de repente el primer día durante 8 horas la piel se va a inflamar van a aparecer rojeces y no vas a estar bien todo tiene que ser de forma progresiva siempre respetando las reacciones y sensaciones de tu cuerpo termino con esta frase que me encanta de Albert Hoffman que dice la única diferencia entre el medicamento y el veneno es solamente la dosis para que entendáis bien que la dosis es muy importante que hay que saber cuánto hacer para lograr los mejores resultados y que hacer mucho habitualmente no da mejores resultados ni mejoras más rápidas muy bien hemos llegado hasta el final del directo gracias a todos por haber llegado hasta aquí ahora vamos a dar paso a las preguntas os animo a escribir las preguntas que necesitéis en el chat para ir dándole respuesta poco a poco si queréis colaborar si os gusta este tipo de contenido podéis colaborar conmigo a través del primer enlace en la descripción del vídeo vais a encontrar las membresías donde por una pequeñita cantidad podéis apoyar mi contenido y podéis ayudarme a seguir produciendo este tipo de vídeos ronda de preguntas antes de empezar con las preguntas quiero un segundito vamos a ver si puedo mover esto aquí así quiero ¿qué es lo que quiero? pues quiero enseñaros el vídeo este de fortalecimiento lumbar que os puede ser útil y que podéis hacer los fines de semana si no tenéis dolor como ya os he dicho este esquema lo vais a encontrar en el segundo enlace de la descripción del vídeo y en el podéis acceder a todo mi contenido los 800 vídeos que he publicado hasta ahora en YouTube están aquí todos clasificados por patología dolor de cabeza dolor de cuello astrosis y no solo eso sino que tenéis una barra buscadora donde podéis escribir lumbagia mejor ejercicio y os va a salir todos los vídeos relacionados con estos términos aquí tenéis este vídeo que os he recomendado para fortalecer vuestra zona lumbar si el fin de semana no tenéis dolor ¿vale? para que esa zona lumbar sea más fuerte y pueda afrontar el día a día más fácilmente sin que aparezca dolor perfecto vamos a ver vuestras preguntas un saludo para José por tu comentario un placer para mí compartir mi conocimiento y ser de ayuda a todos aquellos trabajadores que trabajan de pie ya que suele ser una situación laboral difícil y complicada aquí tenemos una artrosis lumbar L5-L4-S1 me sirve en tus clases por supuesto si tienes artrosis lumbar podemos llamarlo una discopatía lumbar ya que la artrosis también está acompañada de problemas discales y para ello lo que te recomiendo sobre todo son ejercicios para hernia discal que es como los llamo en mi canal puedes buscar hernia discal un programa de ejercicios muy bueno de 24 semanas que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo y te ayudará a construir una zona lumbar fuerte y a mejorar la movilidad para acceder a este programa tienes este primer vídeo este es el segundo y este es el tercero y si quieres invertir una pequeña cantidad en tu salud puedes acceder al programa de pago que bueno encontrarás en los enlaces del vídeo pero si no tienes dinero o no quieres invertir en ello puedes hacer estos 3 vídeos sin ningún problema ya que serán altamente efectivos vamos a ver comentarios por aquí Esther nos pregunta que después de tener una hernia discal ¿cuánto tiempo se tarda en volver a hacer ejercicios? muy bien dependiendo dependiendo de la cirugía que hayas tenido de la hernia discal habitualmente hay 2 cirugías 3 pero realmente son las 2 primeras las que se ven más la primera de ellas es una disquectomía que se llama que te hacen un agujadito en la espalda e introducen un microscopio que va eliminando ese contenido herniado y después lo sacan sin más una segunda cirugía de artrosis lumbar donde artrodesis perdón te colocan una serie de placas en las dos tebras por delante a los lados depende del tipo de artrodesis para evitar que ese nivel se mueva además de la limpieza te dejan ese nivel fijo para que no haya más problema a nivel de la médula de compresión nerviosa y por último hay algunos casos en los que se pone una prótesis discal pero son menos corrientes la verdad y esta prótesis discal a menudo se para por delante te abren por debajo del abdomen y te introducen ese disco por delante muy bien así que dependiendo de este tipo de cirugía pues el tiempo para esperar es uno u otro en general con una hernia de disco puedes empezar una disquectomía puedes empezar con ejercicios suaves a cabo de 3-4 semanas sin ningún tipo de problema en una artrótesis hay que tener un poquito más de precaución quizás las primeras semanas pero con 4 y 5 semanas podrías atacarlo sin problema y con la hernia discal perdón la prótesis de disco también sería prácticamente 5 o 6 semanas para empezar a hacer ejercicio también es cierto que puedes realizar ejercicios con tus piernas sin que esto tenga una gran implicación a nivel lumbar a mí me gusta durante las primeras semanas una vez que la cicatriz está cerrada que suele ser al cabo de las 3-2-3 semanas hacer ejercicios en piscina caminar en piscina subir rodillas caminar de lado hacia atrás todos esos ejercicios que fortalecen tanto la faja abdominal de manera indirecta porque tienes la fuerza del agua de la gravedad que está haciendo presión sobre tu abdomen como el trabajo de las caderas sobre todo los glúteos puede ser muy muy beneficioso para la salud de tu espalda vamos a ver qué más preguntitas tenemos por aquí bueno voy a responder obviamente las preguntas que estén un poco más relacionadas con el dolor lumbar dolor de piernas para hacer más referencia a la temática del vídeo vale amigos tenemos esta pregunta también de Esther que es interesante después de ser operado de herniada de disco quedan secuelas ellas se quitan con fisioterapia bueno hay varias secuelas y claro que hay varias secuelas toda cirugía tiene un precio hay las secuelas propias de la operación que suele haber dolor local la cicatriz que te ha dado un tiempo en curarse pero eso suele resolverse al cabo de 3-4 semanas como máximo pero luego también puede aparecer una cierta fragilidad lumbar dependiendo del tipo de cirugía que te han hecho y dependiendo de por dónde han pasado por ejemplo una disquectomía que es la cirugía más simple y la que más se hace se cortan ciertos ligamentos por detrás de la espalda especialmente el ligamento amarillo vale quédate con ese nombre y ese ligamento une las vértebras entre sí y resulta que al cortar ese ligamento para acceder con el microscopio no no ese ligamento no se regenera y aparece una cierta inestabilidad que bueno a largo plazo puede generar una pequeña fragilidad en la zona lumbar es decir si te ha operado es un factor más tienes cierta probabilidad de sufrir dolor lumbar menos quizás con una hernia de disco pero vas a tenerlo igualmente vale así que hay que tener una buena disciplina seguir unos ciertos ejercicios y fortalecer la zona lumbar y la zona glútea para evitar que aparezca el dolor si durante tu cirugía o antes de la cirugía has tenido compresión de algún tipo de raíz pérdida de sensibilidad y de fuerza dependerá en gran medida lo dañado que está ese nervio para saber si va a recuperarse o no nunca hay que cerrarse puertas y decirse que nunca vamos a recuperar al 100% pero si tenías un pie que por ejemplo no podía ponerse de puntillas o no podía elevarse hacia arriba antes de la cirugía es difícil que se las ocupe al completo hay que ser realista y si ese nervio está muy dañado es posible que la cirugía no lo solucione sino que evite que eso vaya a peor vale Esther un saludo para ti Cristian por tu comentario muchas gracias aquí tenemos este comentario de María José que dice que le duele la pierna izquierda desde las lumbares hasta la rodilla y el pie lo tiene adormecido esto seguramente sea un caso de ciática es difícil diagnosticar algo así a distancia sobre todo porque la fisioterapia no se encarga de este tipo de diagnósticos se encarga más bien de ofrecer un tratamiento pero con los síntomas que me dices seguramente se trate de eso deberías evaluar tu zona lumbar y hacer ejercicios para mejorar esa sintomatología esa ciática que te voy a enseñar en un momento ya sabéis que puedes acceder a este tipo a este esquema a través del segundo enlace en la descripción del vídeo a mi página web escribes ciática y hay un vídeo muy bueno a ver si lo encuentro este aquí 7 ejercicios para ayudar a la ciática un vídeo buenísimo tiene millones de reproducciones y te va a ayudar a liberar ese nervio y a mejorar la sintomatología de dolor por detrás de la rodilla y también en el pie ayer hice un directo sobre la ciática podrías haberlo visto porque hablábamos de todos los ejercicios y todas las causas que puedan causar esa ciática y la verdad es que fue muy interesante pero bueno si quieres ir rápido ese vídeo de 7 ejercicios ciática es lo ideal ¿vale? aquí tenemos un comentario de Francisco que tiene dificultad para mover los dedos de los pies no puede mover sobre la luz y aislar el movimiento de los otros dedos se mueve los dedos de los pies bueno realmente esto no es un gran problema amigo Francisco si hay diferencias respecto a una pierna y la otra es posible que se trate de algún tipo de problema a nivel lumbar alguna compresión nerviosa pero si los dos pies hacen exactamente lo mismo no tendrías que darle demasiadas vueltas eso de poder separar los pies de manera individual o disociar el dedo gordo del resto es algo más bien genético dependiendo de donde se encuentren las inserciones de tus músculos hay gente que no tiene realmente esa inervación separada de los músculos entre sí y cuando hacen un movimiento se contraen todos los dedos y se levantan todos los dedos no pasa absolutamente nada no tiene ningún tipo de implicación patológica a menos que haya una diferencia entre un pie y el otro ¿vale? vamos a ver qué más preguntitas por aquí Jorge Becerra dice que le han operado tres veces y el neurocirujano me ha dicho que me apareció una nueva hernia a cabo de una cierta edad Jorge y dependiendo del tipo de cirugía que has hecho las personas que van a tener más riesgo de tener otra hernia discal son aquellas que han sido operadas a fin de cuenta como ya he dicho cuando se opera la zona lumbar se corta una serie de ligamentos queda una cierta inestabilidad y si te hacen una artrodesis lumbar lo que va a pasar mira te lo voy a explicar te dame un segundito voy a buscar el modelo anatómico de columna aquí estoy de nuevo con vosotros las dos cirugías que se hacen más comúnmente como ya he dicho es la dispectomía que te meten un microscopio pequeñito por aquí detrás y lo que pasa es que entre las vértebras aquí no se ve porque no aparece pero entre las vértebras a este nivel está el ligamento amarillo que tienen que cortar para acceder como he hablado antes si es una artrodesis te ponen placas habitualmente o por los lados o por delante lo más probable por delante ¿qué va a pasar? imagínate que te han hecho una cirugía de artrodesis a este nivel ¿vale? pues este disco en vertebral va a quedar inservible porque al tener placas este segmento ha perdido su movilidad es decir no se puede mover hacia delante y hacia atrás está completamente fijo es como si te dejaran esto sin movimiento ¿qué va a pasar? que el nivel que está inmediatamente superior e inferior va a tener que mover mucho más para compensar esa falta de movimiento que hemos perdido al bloquear este nivel por lo tanto el nivel inferior y el nivel superior tienen que moverse mucho más si ocurre una hernia discal en L5-S1 que es la última de abajo y bloquean esto con una artrodesis el nivel inmediatamente superior L5 tiene que moverse mucho para evitar pues que haya una pérdida de movimiento porque esto se ha quedado bloqueado es una compensación a fin de cuentas trabaja mucho más y acaba ocurriendo una hernia nueva hacemos otra operación metemos una artrodesis más alta y ¿qué pasa? que el siguiente disco sufre mucho y así sucesivamente así que por eso a mí las artrodesis en general no me gustan porque lo que hacen es provocar compensaciones si bien hay riesgos neurológicos de pérdida de fuerza en piernas o que te puedas quedar en silla de ruedas vale entiendo que la cirugía es una buena opción pero si no siempre hay que intentar evitarla mediante fortalecimiento y otro tipo de ejercicios es el problema de las artrodesis que bloquean niveles vertebrares y se compensan con los niveles superiores provocando a fin de cuentas hernias y uso excesivo en otras partes de la columna así que creo que esto es lo que le ha ocurrido a nuestro amigo Jorge Becerra que tiene de nuevo una hernia después de haberse operado en varias ocasiones con ciática y pinchazos en tu caso amigo Jorge te recomiendo programa de hernia discal del que he hablado antes anteriormente te lo voy a enseñar aquí a esta web ya sabes que puedes acceder en el segundo enlace de la descripción del vídeo y mediante este programa no te prometo que vayas a tener un alivio inmediato aquí está la primera fase segunda, tercera luego hay un programa de pago que puedes verlo a través de esos vídeos no te prometo que vayas a mejorar absolutamente pero estoy seguro que algo tu sintomatología mejorará mejorará tu fuerza abdominal y puede que quizás no evites la cirugía pero sí podrá servirte para evitar futuras cirugías ya que quizás esta amigo mío no sea la última ejercicios para artrosis lumbar como he hablado anteriormente la artrosis realmente es una forma de discopatía más avanzada entendemos como artrosis pues cuando estos discos intervertebrales se desgastan demasiado hay un espacio entre vértebra y vértebra menor puede producir cierto roce hay picos de loro en general la artrosis no es más que la degeneración articular y ello conlleva también la salud discal para ti de nuevo con artrosis lumbar te recomiendo el programa de hernia discal del que he hablado anteriormente ya que vas a encontrar todo lo necesario para mejorar tu fuerza abdominal aunque no tengas realmente una hernia discal ese programa va a ser de gran ayuda vamos a ver alguna preguntita más esta es una muy buena pregunta a ver voy a mirar un poquito más esta es una muy buena pregunta de siempre se ha recomendado la piscina como el mejor ejercicio para cuidar y prevenir el dolor de espalda pero realmente no es así esa recomendación fue una parte más de los años 80 de los años 50 donde se creía que la natación era la mejor disciplina para mejorar la fuerza de la espalda realmente no es así todo ha evolucionado mucho lo que pasa es que muchos médicos se han quedado estancados en esa recomendación y realmente la natación para mí para nada es la mejor opción para cuidar tu espalda de hecho tengo un vídeo preparado que habla de este tema exactamente aún no lo he publicado va a publicarse dentro de poco y lo que pasa es que con la natación sobre todo si no has nadado anteriormente vas a realizar una actividad que va a forzar demasiado a nivel del hombro demasiado a nivel lumbar cervical y en la que realmente no tiene tanto beneficio a nivel de la espalda lo que queremos para tener una espalda fuerte una zona lumbar fuerte aunque tengas una discopatía es que la espalda sea capaz de tolerar grandes cargas que sea capaz de enfrentarse a tus actividades del día a día y cuando estás nadando realmente nadar se parece algo a tus actividades del día a día a poco ¿verdad? tenemos que hacer un cierto fortalecimiento analítico con movimientos de extensión lumbar abdominal profundos movimientos de glúteo pero luego en segunda instancia tenemos que fortalecer mediante ejercicios como la sentadilla y el peso muerto si bien pueden ser ejercicios lesivos si metes mucho peso son los ejercicios clave que van a ayudarte a construir una zona lumbar fuerte y a mejorar la tolerancia de tu zona lumbar y de tu L5S1 y el resto de discos a fin de cuentas si eres capaz de levantar en peso muerto de manera progresiva 30 kilos cuando vayas a coger las bolsas de la compra no vas a tener ningún problema porque tu espalda ya está acostumbrada a hacer este tipo de esfuerzo y no va a parecer dolor es un poco lo que hablábamos de antes la única diferencia entre el medicamento y el veneno es solamente la dosis si haces un peso muerto con mucho peso lo que va a pasar es que te vas a lesionar la espalda sin embargo si lo haces de manera progresiva con una buena técnica empezando con cargas muy ligeras esa zona lumbar se va a fortalecer y va a poder ser muy resiliente muy resistente y va a poder afrontar tus actividades del día a día senta o sentadilla como peso muerto son la clave para una zona lumbar fuerte además de ejercicios más específicos para darte una última respuesta incluso nadar perdón caminar dentro del agua hacia adelante hacia detrás caminar de lado hacer ejercicios unipodales puede ser mucho más beneficioso que hacer natación para la zona lumbar para tu hernia de disco por ejemplo vamos a poner aquí el año pasado publiqué dos rutinas en piscina para artrosis de cadera y para desgaste de rodilla esta rutina aunque sea para artrosis de cadera te puede venir de maravilla y es mucho mejor que hacer natación ya que se fortalece de forma analítica esos músculos y se hacen movimientos más exigentes para la zona lumbar que la natación voy a publicar una clase también para la hernia de disco en piscina pero será dentro de unas cuantas semanas una última preguntita y lo dejamos amigos así es Raúl Raúl creo que me has escrito un email espero poder contestar de pronto últimamente he estado un poco ocupado pero lo he leído y te contestaré dentro de poco siento mucho retraso así es Raúl la natación era buena actividad antes no se sabía tanto no había tantos estudios ahora ya se sabe que lo que se busca es mejorar la tolerancia de la espalda y entre otros pues la natación no es lo mejor si no por ejemplo también hay que tener en cuenta que es mejor hacer algo de natación algo de ejercicio que no hacer absolutamente nada es mejor hacer natación que quedarte en el sillón sin hacer nada pero si quieres invertir tiempo y sacar el máximo partido de esa actividad para tu espalda la natación relativamente no es la mejor actividad si te gusta mucho la natación me parece perfecto hazla ya que una de las cosas más importantes dentro del deporte es que seas capaz de darle continuidad a lo largo del tiempo un ejemplo muy claro te gusta mucho la natación la haces una vez por semana y sabes que puedes hacerla durante el resto de tu vida porque es una actividad que te encanta prefiero que hagas eso a no que hagas una actividad imagínate pilates no te gusta mucho el pilates vas una vez por semana pero vas a regañar dientes y no te gusta nada que va a pasar que con el pilates al final llegará un momento en que lo abandones porque vas a perder las ganas seguro cuando te encuentres mejor vas a decir para qué voy a seguir si no me gusta muy mal muy muy mal por eso la continuidad es también muy importante encontrar una actividad que se adapte a vuestras posibilidades a vuestros gustos y que seáis capaces de darle continuidad a lo largo de los años y eso realmente es la parte psicológica de la recuperación ser constante ser disciplinado y seguir con tus ejercicios por eso no es que la natación sea mala cada contexto tiene su solución pero no es el mejor ejercicio para la zona lumbar una última preguntita roxana venga esta pregunta no ha salido antes tengo artrosis de cadera por una displasia de cadera que recién le han detectado y algún ejercicio que me hace el fisio me causa dolor por ello es mi pregunta de qué cuidados debo tener sobre eso supongo sobre los síntomas la displasia de cadera hay bastantes casos ahora de gente entre 40 y 50 años que se la está detectando y es porque antes cuando erais pequeños no se realizaban los test que se hacen ahora con ecografía para saber si la cadera está bien o mal formada eso era un diagnóstico que se tenía que hacer antes y bueno mediante la infancia se puede corregir fácilmente pero una vez que ya sois mayores desgraciadamente no se puede hacer nada esa displasia lo que produce es una necrosis es decir un envejecimiento muy prematuro de la cadera pudiendo llegar a una operación de prótesis de cadera a los 50 años si bien una prótesis de cadera no es el fin del mundo con mucha gente con 45 años operados de prótesis de cadera que han podido recuperar una vida completamente normal si bien esa operación no es el fin del mundo y te va a dar una gran vida es cierto que hay que intentar retrasarla lo máximo posible dentro de lo posible porque hay que mantener siempre unos estándares de calidad de vida y realizar fortalecimiento bueno voy un poco por las ramas a tu pregunta la he respondido antes con esto ¿cómo sabes si un ejercicio es bueno o es malo? tenemos esta escala de dolor donde 0 es ausencia de dolor 10 es el peor dolor imaginable siempre que nos movamos en unos rangos de 0-4 dentro de tu escala de dolor ya que esta escala es personal e intransferible 0-4 caras felices no pasa nada estamos trabajando en un rango que no debería empeorar la situación sin embargo tienes un dolor importante que te lanza cuando hace el estiramiento o incluso 24 horas después en esos casos deberías disminuir la intensidad del ejercicio o realizando el ejercicio con menor rango de movilidad amplitud o menos repeticiones para que sea más adaptable y fácil de llevar muy bien con esta última pregunta de Roxana terminamos el directo os agradezco a todos el haber llegado hasta el final espero que os haya sido útil y que podáis aplicar estos consejos en vuestro día a día de nuevo os invito si queréis colaborar con el canal a hacer los miembros para con una pequeña cantidad ayudarme a producir este tipo de contenido nos vemos de nuevo el jueves entre las dos y media y las tres para un nuevo directo enfocado a aquellos que trabajan levantando peso os voy a dar claves y ejercicios para mejorar vuestra situación un saludo amigos muchas gracias gracias